Soltero, 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 soltero Tranquilo, porque con mi grande La vas a costar La vas a disfrutar Lo sigo yo Añadir, el migrante ¡Azulco! ¡Saltamá en torno! ¡Fuera, fuera, 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 fuera ¡Fuera, fuera, 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 fuera ¡Fuera, fuera, 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 fuera Cari, pa' de alguien que no está muy acordada Puchas cari, chicas, chayarín Ay, caritas, maldita, chumos, guay, bailando Cari, piña, chayarín, papi, baila, baila, paparín ¡Eh! ¡Usted es el hombre que sabe que va a repetir! ¡Cuidado, cuidado, por favor! ¡Una te comparte una cari, pa' de alguien que no está muy acordada Puchas cari, chicas, chicas, chayarín Ay, caritas, maldita, ch dictá, chumos, guay, baila,ыл Cari, piña, chayarín, papi, baila, baila, couple ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es eso! ¡Ey! Sueltlo, sueltemo, 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 sueltemo Sueltemo, sueltemo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias!